Internacional, Ecuador. Padre católico perdona al asesino de su hija de nueve años. Ángel Benavides es un padre de familia que ha sorprendido con un conmovedor discurso en el que perdonó al asesino de su hija Emilia de nueve años de edad, cuyo caso movilizó una gran cadena de solidaridad en todo Ecuador y parte del Perú. Su cuerpo fue hallado el 19 de diciembre, días después de su desaparición, en un barranco de Loja. La policía detuvo a Fabián Nero Robalino, de 28 años de edad, quien ha confesado el crimen y que conocía a la familia de Emilia. Desde uno de los balcones de la gobernación de Loja, el padre de Emilia, Ángel Benavides, expresó su dolor al perder a su pequeña hija y agradeció las muestras de solidaridad. El padre de la niña expresó, recuerdo en este momento cuando una persona equivocada en sus acciones disparó al santo padre, Juan Pablo II, con intención de matarlo. El santo padre nos dio un testimonio de fe católica perdonándolo, yéndose a la celda, confesándolo y dándole la absolución de sus culpas. ¿Quién soy yo para atar pecados en este día? ¿Quién soy yo para atar culpas en este día? Pobre siervo de Dios yo, yo también que polvo he sido y en polvo me convertiré. No puedo. Queridos amigos y queridas amigas, créanme y lo digo de corazón, que este señor sea juzgado por Dios y por la justicia. Nosotros, mi esposa y yo, mi hogar, no tenemos nada que decir. El perdón sí lo daremos porque nuestra hija realmente no descansará en paz al ver que tiene un padre que también odia, un padre también agresivo. Finalmente agradeció a los presentes. Los invitó al velatorio y a una misa en la Catedral Lojana. Muchísimas gracias queridos amigos y amigas. Vuelvan a sus hogares con este sentimiento de solidaridad, ternura y de saber perdonar. Concluyó.